Por favor, tomen sus notas del sermón. Hemos estado en nuestra serie del Milagro de la Misericordia durante las últimas semanas. Y en esas últimas semanas, como hemos escuchado al Pastor Rick y al Pastor Tom, el enfoque ha sido principalmente el amor de Dios hacia nosotros. La semana anterior, Rick estaba hablando acerca de cómo Dios te valora a ti. ¿Cuál es tu valor para Él? ¿Cuánto te ama y se preocupa por ti? La semana anterior a esa, el Pastor Tom estuvo hablando acerca del perdón de Dios. Y Rick nos ha predicado acerca de cómo Dios nos llama a salir de nuestro deterioro para entrar a nuestro destino. Todo se trata de la misericordia de Dios hacia nosotros. Pero a partir de esta semana y durante las próximas semanas, queremos cambiar el enfoque. Queremos llevar el enfoque a otra dirección. Y queremos empezar a ver nuestra misericordia hacia los demás. ¿Cómo permitimos que la misericordia que hemos recibido, ¿cómo permitimos que fluya? A las personas que nos rodean. Jesús, en las bienaventuranzas, nos dio uno de los más famosos. ¿Cómo puedo poner esto? Una de las citas más famosas que hayamos escuchado. Pero es una verdad que debemos tomar. Una verdad a la que debemos aferrarnos. Y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy en Mateo capítulo 5. Mira este versículo aquí en la pantalla. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que si quieres recibir misericordia, debes dar misericordia. Debes mostrar misericordia a las demás personas. Entonces, ¿qué es en realidad la misericordia? Muchos de ustedes saben que a mí me gusta estudiar las definiciones de las palabras. Me gusta tener claridad en lo que estamos hablando. Así que tengo una definición de misericordia que quiero que escribas. De hecho, fue el primer espacio para llenar en sus notas, en la primera sesión de su grupo pequeño. Estoy seguro que todos lo recuerdan. Entonces, aquí lo tienen, la definición de la misericordia. La misericordia es el amor en acción. La misericordia es el amor en acción. La misericordia no es solamente hablar. La misericordia no son solo sentimientos, no son solo emociones. Y ciertamente, es mucho más que la lástima. La misericordia es compasiva. Es mostrar compasión a otras personas. Saben, la compasión es un concepto interesante. La palabra compasión tiene muchas formas. Podemos usarla como un término descriptivo, como un adjetivo. Un hombre compasivo o una mujer compasiva. Pero compasión no tiene solamente forma de adjetivo. Puede utilizarse también como un verbo. Decir que alguien es compasivo es decir que hace compasión. Una persona compasiva tiene compasión hacia los demás. Quiero que escriban el significado de tener compasión. Porque vamos a ver cómo esto encaja en el resto del mensaje. Así que aquí lo tienen. Tener compasión es entrar en el dolor de otra persona. Es entrar en el dolor de otra persona. Entrar en su sufrimiento. Pero no solo con el propósito de sentir lástima por ellos. Sino que es entrar en el dolor de alguien más. Para aliviarlos de ese dolor. Y para sacarlos de ese dolor. Permítanme darles un ejemplo de la diferencia entre la compasión y la lástima. La lástima sería decir algo como... ¿Ya escuchaste lo que le pasó a fulano? Perdió su trabajo hace tres meses. Pobrecito. Eso es lástima. La compasión sería decir... ¿Ya escuchaste lo que le pasó a fulano? Perdió su trabajo hace tres meses. Pobrecito. Me pregunto si necesita algo. Vamos a preguntarle qué necesita. La lástima sería decir... ¿Ya escuchaste acerca de la mujer de la esquina? La madre soltera. Ha estado en el hospital durante tres semanas. Pobrecita. Nada le sale bien. Esa es lástima. La compasión sería decir... ¿Ya escuchaste acerca de la madre soltera que ha estado en el hospital durante las últimas tres semanas? Pobrecita. Parece que nada le sale bien. Tenemos que ir a ver cómo podemos ayudarla. ¿Qué necesita en este momento? Tal vez podemos ayudarla a cuidar a sus hijos o llevarle comida a su familia. ¿Qué podemos hacer para ayudarla y para aliviarla de su dolor? Esa es la diferencia entre la lástima y la compasión. La misericordia es compasiva. La misericordia es amor en acción. La misericordia no tiene miedo de ensuciarse las manos y de ayudar a otras personas a reconstruir sus vidas. Eso fue lo que hizo Jesús al tomar un cuerpo de carne, al hacerse humano, al hacerse hombre. Él entró a nuestra condición. Él entró a nuestra humanidad. Vino a nuestra vulnerabilidad a fin de podernos sacar de la condición en la que estábamos. Y ahora Jesús nos dice a nosotros, bienaventurados los misericordiosos, los que demuestran compasión, los que se preocupan y levantan a los demás, bienaventurados los misericordiosos, ellos recibirán misericordia. Ahora, quiero ser cuidadoso en este mensaje antes de avanzar. Y no quiero que piensen que estoy hablando acerca de algún tipo de salvación basada en acciones. O que de alguna forma nos ganamos el favor o la misericordia de Dios. Sabemos que no es así. La gracia de Dios, su misericordia, no podemos ganarla. No podemos hacer nada para ganar su gracia. Es su favor hacia nosotros. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Pero lo que Dios está diciendo es, ahora que has recibido mi gracia, ahora que perteneces a la familia, esta es la forma en que quiero que vivas. Si eres una persona del reino, esta es la forma en que quiero que vivas. Sé misericordioso para que puedas seguir recibiendo misericordia, porque la misericordia entra y fluye hacia afuera como un río. Y en lugar de ser una reserva, te conviertes en un río de la misericordia y la gracia de Dios. Así que, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos seguirán recibiendo la misericordia de Dios. Si te rehúsas a mostrar misericordia, si nos rehusamos a ser amables y a mostrar misericordia y compasión a los demás, nos estamos privando a nosotros mismos del fluir de la compasión de Dios hacia nosotros cuando estamos atravesando dolor. Entonces, ¿cómo luce la misericordia? Bien, Jesús nos da una imagen muy clara sobre ello. Es uno de mis relatos favoritos acerca de su vida. Y fue cuando sanó al hombre leproso. Y esto se encuentra en Marcos capítulo 1. Y lo puse en tus notas, pero puedes verlo también aquí en la pantalla. Veamos esta historia. ¿Y qué podemos aprender acerca de la compasión? Dice, Un hombre que tenía lepra se le acercó a Jesús y de rodillas le suplicó, Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, Si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva divulgando lo sucedido. Y como resultado, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Ya hemos hablado antes acerca de la lepra. La lepra no es muy común en nuestros días. Pero en los tiempos de Jesús, la lepra era algo muy frecuente. Estaba por todas partes. Y en los tiempos de Jesús, no había prevención, no había cura como lo hay ahora. Así que en esos días, en el tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad terminal. Primero mataba el alma. Luego mataba el cuerpo. Mataba el alma porque un leproso era un marginado. Él no podía ser tocado por nadie porque esa persona sería considerada impura. La lepra era considerada una señal exterior de un fracaso interior. Una persona que tenía lepra era vista por los demás como alguien que había sido juzgado por Dios. Cuando veían a alguien, a una mujer o a un hombre leproso, se suponía que esa persona había hecho algo para merecerlo. Hicieron algo para merecer eso que les está pasando. Así que la lepra era una señal de un fracaso moral. No era solamente un problema exterior. Era un problema interior. Y en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, cuando se entregó la ley, ese libro nos dice que los leprosos no debían ir a los doctores, sino que debían ir a los sacerdotes. Y no se decía que estaban enfermos, sino que eran impuros. Lo que para mí suena más como un veredicto que como un diagnóstico. Pero esto es lo que dice la Biblia acerca de cómo tenían que actuar los leprosos. Eso es lo que dice Levítico 13, 45. El que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza. Y con la cara semidescubierta gritará, impuro, impuro. Ahora, piensen en esto. Porque esta es la condición en la que este hombre se acercó a Jesús. Esto es lo que él estaba viviendo. Y a fin de proteger a la comunidad de sí mismo, él tenía que llevar la cara semicubierta y tenía que pasar el resto de su vida llamando la atención de los demás, diciendo, impuro, impuro. A donde él fuera en público, él tenía que gritar la palabra impuro. En otras palabras, mírenme. Soy un fracaso. Escúchenme todos. Hay algo conmigo que no está bien. Aléjense de mí. Esto es lo que este hombre tenía que hacer de acuerdo con la ley. impuro era su confesión de que había algo moralmente estropeado en su vida. Así que pueden imaginar la humillación. Pueden imaginar el tormento, tanto físico, porque la lepra carcome la carne y el sistema nervioso. Es una enfermedad horrible que te desfigura. Y pueden imaginar el tormento y el dolor físico de este hombre. Y pueden imaginar la clase de confusión en la que él estaba. ¿Qué fue lo que hice para merecer esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Los leprosos podían ser azotados y apedreados si llegaban a un lugar público. No se les permitía entrar abiertamente a una ciudad y tenían que vivir solos. Ni siquiera podían vivir con sus familias. Tenían que vivir solos. De hecho, observa aquí en la pantalla el siguiente versículo en Levítico 13. Dice, Y mientras tenga las llagas será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Así que un leproso era un hombre muerto caminando. La lepra era una sentencia de muerte en vida. Un completo destierro de la presencia del pueblo de Dios. Era desterrado de sus amigos. Era desterrado incluso de adorar. Él no tenía permitido asistir a los lugares de adoración. Así que lo que esto significaba es que su adoración no era aceptable para Dios. El único que tiene la posibilidad de ayudarlo, el mismo Dios, lo está rechazando porque no tiene permitido entrar en los lugares de adoración. Esta es la condición en que estaba este hombre. pero él se acercó a Jesús en un lugar público. Ahora, cuando leemos esta historia en el libro de Mateo, Mateo nos cuenta que había una gran multitud siguiendo a Jesús. Así que pueden imaginar a este hombre acercándose a la multitud, gritando impuro, impuro, y todo el mundo salía de su camino porque nadie quería ser tocado por este hombre y él llegó directamente a donde estaba Jesús, en medio de la multitud. Y esto fue lo que le dijo. Observen aquí en la pantalla, en el versículo 40. Te rodillas, le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes ayudarme. Si tú quieres, puedes cambiar mi vida. Observen que él no le dice si puedes. Él sabía que Jesús podía. ¿Cuántas personas hay ahora que tienen miedo de venir a la iglesia o les han dicho que no tienen un lugar con la familia de Dios? Ellos creen que Jesús podría hacer algo. Pero la pregunta en su mente es, ¿querrá hacerlo? ¿Querrá Jesús hacerlo? Este hombre le dice a Jesús, si tú quieres, yo sé que puedes ayudarme. Mi pregunta para ti, Jesús, es, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿O quieres dejarme simplemente tal como estoy? y hay personas en torno a nosotros, a nuestro alrededor, personas que nos rodean, donde vivimos, están por todas partes, que al igual que el leproso, están relegados a las afueras de nuestra sociedad. Son las personas que nadie quiere tocar. Son las personas que no llegan a los estándares que todos esperamos. y al igual que el leproso, casi puedo escuchar su voz como un eco a través de los tiempos en sus voces. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Si quieres, puedes restaurar mi dignidad. Si quieres, puedes ayudarme a encontrar mi vida nuevamente. Si quieres, puedes traer paz a mi vida. Si quieres, puedes saciar mi hambre. Si quieres, puedes aliviar mi soledad. Si quieres, puedes mostrarme amor y compasión y esperanza y misericordia. Si quieres, puedes mostrarme cómo luce Jesús. Si quieres. Es la pregunta que te hago el día de hoy. Es la pregunta que me hago a mí mismo. ¿Quieres hacerlo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Así que vean nuevamente la pantalla. Verso 41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, sí quiero, queda limpio. Jesús hizo algo inimaginable. Él tocó a un leproso. Y al tocar a un leproso, pudiera ocurrir solo una de dos cosas. o el hombre quedaba sano o Jesús se volvía impuro. Porque de acuerdo a la ley, al tocar a un leproso, tú también te volvías impuro. Así que hay solamente dos opciones aquí. O el hombre se sanaba o Jesús se volvería impuro. Y por supuesto, el hombre fue sano. Pero me pregunto, al ver, al pensar en este hombre, al sumergirme en este pasaje, ¿cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que alguien lo tocó? ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que alguien lo vio a los ojos? ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que alguien lo abrazara, le diera una palmada en la espalda, enjugar a sus lágrimas? ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que alguien siquiera le dijera algo amable? Lo que él escuchaba a menudo eran insultos de la gente diciéndole que se alejara o el silencio cuando la gente le daba la espalda y se alejaba. Los únicos amigos que este hombre podía tener eran personas en la misma condición sin esperanza en la que él estaba. Pero veamos nuevamente el verso 41. Movido a compasión, en otras palabras, entrando en su dolor, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Él no solamente le habló. Él no solamente le dijo, oh, pobrecito. Él hizo algo al respecto. Él extendió su mano y tocó al hombre diciéndole, sí, quiero. Queda limpio. Jesús lo tocó antes de hablar con él. No es suficiente solo predicarle a las personas. Primero tenemos que extender la mano y tocarlos. Tenemos que mostrarles el amor de Jesús antes de empezar a hablar acerca del amor de Jesús. Porque ellos ya han escuchado hablar del amor de Jesús. Simplemente aún no lo han visto. Y Jesús primero tocó a este hombre antes de dirigirle la palabra. El pastor Rick a menudo dice que a la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importan. Dice, es como si el cuerpo de Cristo hubiera perdido sus manos y sus pies y todo lo que queda es una enorme boca. La gente no quiere escuchar. Quieren ver. Quieren saber que es verdad. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres extender tu mano y tocarme? ¿Qué señal de compasión más grande podía mostrarle Jesús a un leproso que la de tocar a este hombre y hacerlo inimaginable y entrar en el dolor de este hombre, entrar en su condición, y acompañarlo en su sufrimiento al tocarlo? ¿Qué ponerse a sí mismo en riesgo, arriesgar su propio cuerpo, arriesgando su propia reputación al tocar a una persona impura? K. Warren en su libro Dile Sí a Dios dice lo siguiente, La compasión se trata de tomar una decisión. No es una emoción. Expresar compasión es una decisión deliberada para abrazar el dolor que no es suyo. Somos más como Cristo cuando elegimos ofrecer el don de nuestra presencia y optar por absorber dentro de nosotros mismos el sufrimiento de los menospreciados, los últimos y los perdidos. ¿Estás buscando a Jesús? Allí es donde lo encontrarás. Jesús tocó al hombre y luego le habló al hombre y le dijo Sí quiero. Queda limpio. El hombre pudo ver que Jesús quería, no solamente lo escuchó. Sí quiero. Y años de enfermedad fueron sanados en un instante. Años de soledad recibieron todo el amor en un solo toque. Y este hombre que estaba en ruinas fue restaurado instantáneamente en cuerpo y alma. Este hombre desesperado, dañado, sin esperanza, a quien nadie podía ayudar, podía finalmente regresar a su casa con su familia. Cuando yo era un adolescente en nuestra iglesia teníamos un ministerio, teníamos un café los viernes por la noche y salíamos por las calles de la ciudad. Esto era en Van Ays. Invitábamos a las personas a un concierto. No les decíamos que íbamos a practicar, ¿saben? Invitábamos a las personas a un concierto, teníamos comida y cosas así, así que llegábamos al lugar con unas 150 o 200 personas. Todos nos sentábamos en el suelo. Pero había un hombre que venía con un amigo mío. Era un amigo, un amigo mayor. Y él traía a este amigo que se llamaba Steve. Y Steve era un hombre arruinado. Él había arruinado su mente, su cerebro, su cuerpo con las drogas. Y estaba viviendo en las calles y era incapaz de cuidar de sí mismo. Pero este viejo amigo de la secundaria lo buscó y encontró a Steve. Él lo buscaba y lo traía cada viernes por la noche. Y todo lo que podía hacer Steve, él no podía entablar una conversación. Steve se sentaba en la esquina en el suelo con sus ojos cerrados y disfrutaba la música. Era todo lo que podía hacer. Se sentaba en la esquina y disfrutaba la música. Y semana tras semana tras semana este amigo mío traía a Steve a nuestro pequeño café ministerio. Pero a lo largo de tres años haciendo esto, vi cómo Steve cobró vida nuevamente. era como ver a una mariposa salir de su capullo. Él empezó a cobrar vida, empezó a interactuar con las personas. Primero era solamente el semblante y luego lo primero que él decía, nunca olvidaré esto, lo primero que él decía si le preguntabas cualquier cosa como ¿cómo estás Steve? Todo lo que decía era gracias Jesús. Gracias Jesús. Era todo lo que podía decir gracias Jesús. Pero en el lapso de tres años este hombre emergió de lo que sea en lo que haya estado. Dos años más tarde él había iniciado su propio negocio de jardinería luego se casó e inició una familia y fue porque alguien estuvo dispuesto a acercarse a una persona que nadie quería tocar una persona que estaba en ruinas y no solamente decir escuchaste lo que le pasó a Steve pobrecito sino decir ¿qué necesita? ¿cómo podemos ayudarlo? ¿cómo puedo ser Jesús para Steve? Y Dios tocó a ese hombre y le trajo sanidad y lo restauró quiero que quiero que veamos un par de ironías en esta historia del hombre con lepra lo primero es esto y es algo muy significativo se encuentra en el verso 44 Jesús le dijo esto al leproso él le dijo solo ve preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio ahora cuando estaba leyendo este pasaje yo podría fácilmente haber pasado por alto esa parte porque la parte emocionante ya había pasado el hombre ya estaba sano pero siempre tengo que recordarme a mí mismo que lo que está en la Biblia está en la Biblia porque es muy importante hay muchas otras cosas que no lograron aparecer en la Biblia así que lo que está allí está allí por una razón y es importante así que pensé voy a descubrir qué es lo que está ocurriendo aquí qué significa ir donde el sacerdote y ofrecer el sacrificio qué sacrificio de qué está hablando y lo encontré también se encuentra en el libro de Levítico se encuentra en el capítulo 14 en el capítulo 13 dice el leproso debe vivir de esta forma y el capítulo 14 dice cuando sea sano esto es lo que debe hacer así que esto es lo que dice dice el sacerdote degollará al cordero que ha traído el leproso el sacerdote degollará al cordero en el lugar santo donde se decuellan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifique y yo pensé wow esto no tiene nada de interesante y qué con esto de qué se trata esto qué tiene que ver el óvulo el dedo el dedo del pie a quién le importa qué tiene esto de importante si está en este libro es importante tiene que haber algo detrás así que seguí buscando y seguí buscando y leí lo anterior y luego regresé a Levítico capítulo 8 Levítico 14 nos habla de las regulaciones para que un leproso sea limpio Levítico capítulo 8 nos habla de las regulaciones para ordenar a un sacerdote esto es lo que dice Moisés degolló al carnero y usando parte de la sangre la untó en la oreja derecha en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón luego pasaron al frente los hijos de Aarón y entonces Moisés puso parte de la sangre en la oreja derecha en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho este es el punto la sangre que limpia al sacerdote es la sangre que limpia al leproso el sacrificio que hace que el sacerdote sea un hombre santo aceptable para Dios es el sacrificio que hace al leproso aceptable para Dios lo que quiere decir es que no hay nadie que sea tan impuro como para no poder ser limpiado no hay nadie que sea tan santo y tan justo en su propia mente como para no necesitar ser limpio de hecho pueden escribir esto tanto si eres sacerdote o leproso es el mismo sacrificio por todos nosotros tanto si eres sacerdote o leproso es el mismo sacrificio por todos nosotros todos necesitamos a un salvador todos nosotros y en esta historia hay un reto para mí porque tengo que pensar ¿quiénes son las personas a quienes nadie quiere tocar en mi mundo? y estoy dispuesto a tocarlos con el amor de Jesús a mostrarles el amor de Jesús a amarlos en el nombre de Jesús porque Jesús todavía quiere hacerlo Jesús todavía toca y limpia a personas dañadas pero lo hace a través de nosotros lo hace a través de su iglesia por eso somos llamados el cuerpo de Cristo Él toca a las personas a través de su pueblo eso es lo que significa ser un seguidor de Jesús llevamos la presencia de Jesús al dolor y al sufrimiento de otras personas a fin de poder aliviarlos Jesús sigue tocando al mundo pero Él ahora toca al mundo a través de nosotros entonces ¿quiénes son los leprosos ahora? ¿quiénes son los que están afligidos físicamente debido a decisiones pecaminosas que han tomado? ¿quiénes son las personas a quienes la sociedad declara que son impuros que no son dignos? las personas de la calle los hambrientos los destituidos los borrachos los vagabundos y los drogadictos las personas con VIH SIDA ¿quiénes son las personas que tienen que vivir fuera del campamento en los pasillos traseros en las afueras quienes llevan en sus cuerpos las marcas de un fracaso interno de una mala decisión una vida con una moral destruida quienes llevan las marcas de lo que les ha ocurrido y muchas veces ni siquiera saben por qué les ha ocurrido eso pero están destituidos y los vemos de forma curiosa y decimos me pregunto qué fue lo que hizo para acabar así no van a venir a la iglesia porque piensan que no son bienvenidos creen que no pertenecen allí que no son dignos cuando yo tenía 15 años mi familia vivió en Inglaterra durante varios meses y estuvimos en un pequeño pueblo al sur de Inglaterra en el condado de Dorset un pequeño pueblo llamado Lynchet Mister un gran nombre para un pueblo pequeño Lynchet Mister la parroquia en Lynchet Mister fue construida hace mil años la gente todavía adora allí después de mil años que la gente ha estado adorando a Dios en esta iglesia en Lynchet Mister y fue en esta iglesia que aprendí a amar la liturgia porque nunca antes lo había experimentado y fue en esa pequeña iglesia que aprendí a amar el libro de la oración común nunca antes lo había visto era algo nuevo para mí era hermoso pero yo era un niño curioso así que me presenté al vicario luego de asistir durante algunas semanas y le pedí que me mostrara el edificio que me mostrara un poco el lugar él era bastante amable así que él me mostró el interior de la iglesia y me explicó algunas cosas de la historia y luego me llevó afuera llegamos a una esquina y a un lado del edificio en la planta baja había una ventana que tenía unos 15 centímetros de largo pero me dijeron que es un metro de alto una ventana delgada al nivel del suelo y se veía como una de esas aberturas que hay en los castillos donde los arqueros pueden disparar sus flechas desde adentro del castillo así que le pregunté ¿para qué necesitan arqueros dentro de la iglesia? él me dijo eso no es para eso me dijo eso se llama el mirador de los leprosos el mirador de los leprosos es la ventana de los leprosos porque cuando esa iglesia fue construida la lepra aún era algo muy común los leprosos no podían entrar así que se quedaban afuera y podían ver a través de la ranura de la ventana y podían escuchar lo que estaba ocurriendo pero no podían entrar al edificio nunca he olvidado esa información no olvido ese encuentro con el mirador de los leprosos y es algo que recuerdo todo el tiempo porque me hace preguntarme quiénes eran las personas que tenían miedo de entrar al edificio porque no se sentían dignos y simplemente buscaban una señal y miraban hacia adentro a través de la ranura tenían curiosidad de lo que estaba pasando allí tal vez podían escuchar a lo lejos nuestros cantos de alabanza pero no se atrevían a entrar porque sentían que no pertenecían allí y no iban a entrar ellos solos teníamos que ir por ellos eso es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos que fuéramos por ellos que los trajéramos a la familia de Dios que extendiéramos la mano y los tocáramos que entráramos en su sufrimiento y que los sacáramos de allí y que los trajéramos a la plenitud que los trajéramos al propósito al amor de Dios Jesús tocó al hombre antes de hablarle Jesús tuvo compasión y entró al dolor de ese hombre y los leprosos en la actualidad nos hacen la misma pregunta ¿quieres hacerlo? ¿quieres ayudarme? ¿o quieres dejarme de la forma en que estoy? así que tengo una pregunta que quiero que escriban en sus notas escriban lo siguiente ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿qué estoy dispuesto a hacer? Jesús tocó a los pecadores como estas personas ¿qué estoy dispuesto a hacer? y tengo que confesarles al igual que lo hice en los servicios anteriores tengo algo que confesarles como un hermano en Cristo y como un pastor en esta iglesia yo he fallado en esta área de mi vida y mientras estudiaba y me preparaba para este mensaje Dios me habló fuertemente Él me dio una lección el día de ayer me senté en mi oficina y lloré y sigo estando emocional al respecto hoy voy a intentar comportarme anoche en el primer servicio no me fue tan bien porque tengo que hacer algo al respecto no puedo simplemente predicar una historia y luego irme como si nada fuera a cambiar en mi vida algo tiene que cambiar en mí algo tiene que ser diferente en mí no puedo venir a la palabra de Dios y luego irme de la misma forma en que vine si Dios me está hablando y me dice que haga algo si no lo hago como puedo esperar que me diga algo más si no hago lo que Él ya me dijo que hiciera algo tiene que cambiar en mí y no sé exactamente cómo va a suceder pero algo tiene que cambiar algo tiene que pasar con este calvito que está aquí parado frente a ustedes todavía no sé cómo va a suceder yo sigo luchando con esto pero he llegado a la convicción de que hay personas a mi alrededor que están experimentando dolor y yo me he pasado la vida ignorándolos tal vez les he lanzado un par de monedas pero luego me he alejado para no tener que interactuar pobrecito y me he alejado y no he hecho nada al respecto hay personas sufriendo lastimadas necesitando el amor de Jesús y en sus ojos y en sus voces están los ojos y las voces del leproso ¿quieres hacerlo? no esa ha sido mi respuesta yo no estaba consciente de que esa era mi respuesta pero ahora lo estoy no no he querido hacerlo ¿cómo puedo ser Jesús si no quiero hacerlo? las manos y los pies han sido amputados y todo lo que ha quedado para mí es una gran bocota tengo que cambiar algo y el día de hoy estoy aquí confesándolo delante de miles de personas para poderles rendir cuentas no sé cómo va a suceder pero algo va a ocurrir hay otra ironía en esta historia que quiero que veamos recuerden de acuerdo a la ley el leproso tenía que vivir fuera del campamento él no tenía permitido entrar a donde estaba la gente él tenía que vivir en lugares solitarios pero vean nuevamente el verso 45 aquí en la pantalla dice el leproso salió y comenzó a hablar sin reserva divulgando lo sucedido como resultado Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente sino que se quedaba afuera en lugares solitarios creo que eso es algo interesante y me llama la atención creo que es algo irónico aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él este es el punto al involucrarnos al ministrar a los leprosos en nuestro mundo ellos van a contarle a las personas al respecto y mientras ellos se acercan cada vez más a nosotros no te sorprendas si otras personas empiezan a alejarse si otras personas comienzan a alejarse de ti hay un precio hay un costo para la misericordia puede costarte tu comodidad puede costarte tu reputación las personas pueden no estar de acuerdo con lo que estás haciendo y para qué no estás haciendo hace muchos años cuando iniciamos nuestro ministerio para las personas con VIH SIDA mientras nos preparábamos para la primera reunión aquí en Sarwak no habíamos hecho nada como eso antes una conferencia acerca del SIDA en una iglesia y mientras nos preparábamos recuerdo que escuché en un pasillo una conversación entre nuestro liderazgo y la policía local porque la policía local sabía que era lo que iba a ocurrir aquí y ellos nos estaban advirtiendo acerca de murmuraciones acerca de rumores acerca de amenazas de protestas y de personas que iban a venir al campus para irrumpir lo que estábamos haciendo así que nos reunimos con la policía para ver lo que teníamos que hacer si algo así ocurría qué teníamos que hacer si alguien irrumpía en el campus o algo así y nos dijeron que esas personas iban a ser los los activistas radicales que iban a venir a irrumpir lo que estábamos haciendo nada de eso ocurrió la cumbre se llevó a cabo y fue algo grandioso salió tal como estaba planeado no hubieron interrupciones así que el año siguiente estábamos planeando la siguiente cumbre y nuevamente hubieron reuniones con la policía y nuevamente nos advirtieron que había murmuraciones que habían rumores que hablaban acerca de personas que vendrían al campus para protestar por lo que estábamos haciendo para interrumpir nuestras reuniones solo que en esta ocasión no venía de activistas radicales en esta ocasión las amenazas venían de otros cristianos que decían ¿qué están haciendo? tocando a esas personas es por eso que tenemos un ministerio para personas con VIH SIDA porque la compasión toca a las personas antes de hablar con ellas la compasión extiende su mano con el amor de Jesús no importa de quién se trate no importa cómo vivan la compasión extiende su mano con el amor de Jesús para ayudar a personas que están lastimadas y que tienen necesidades Jesús no espera a que limpiemos nuestras vidas para luego ayudarnos Él simplemente ayuda el cambio y todo lo demás se lleva a cabo después ese es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona Jesús simplemente extiende su mano y toca a la gente y mientras continuamos cuidando de personas lastimadas aquí en Zalbac a través de los cientos de ministerios que tenemos tocando a las víctimas ayudando a las víctimas de tráfico sexual ayudando a personas sin hogar a los destituidos a los inmigrantes las personas con problemas mentales las personas que no saben hacia dónde ir las personas que son rechazadas por la sociedad a las personas que al igual que yo simplemente les tiramos un par de monedas y al continuar extendiendo nuestra mano para ayudarlos tenemos que estar preparados para las consecuencias como iglesia como individuos en el cuerpo de Cristo debes estar preparado para las consecuencias pero hay consecuencias de cualquier manera si actuamos con compasión hay consecuencias hay un precio a pagar si nos rehusamos a actuar con compasión hay un precio más alto que pagar porque son los misericordiosos quienes son tratados con misericordia si nos rehusamos a mostrar misericordia nos ponemos en riesgo a nosotros mismos de recibir la misericordia de Dios cuando atravesemos por dolor cuando estemos en medio de un tormento si quieres recibir misericordia debes mostrar misericordia así que porque no escribes esto en tus notas la misericordia es la clave para la oración contestada la misericordia es la clave para la oración contestada donde necesitas misericordia ahora mismo en tu vida cual es ese lugar donde has estado orando por la misericordia de Dios pero no ha ocurrido nada y dices que es lo que está pasando porque no está actuando Dios de mi parte porque no está actuando Dios de nuestra parte ya sea una necesidad personal o la necesidad de una nación y saben hubo un momento en el antiguo testamento donde el pueblo de Dios estaba orando por su nación estaban ayunando y orando para que la bendición de la mano de Dios estuviera sobre su nación pero nada ocurría las cosas de hecho estaban empeorando y estaban confundidos y se preguntaban ¿por qué no responde Dios nuestra oración? así que Dios les respondió hablándoles a través del profeta Isaías y esto fue lo que dijo observen la pantalla Dios dijo ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco haga duelo y se cubra de ceniza? a eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor el ayuno que he escogido no es más bien romper cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes si así procedes tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá llamarás y el Señor te responderá pedirás ayuda y Él dirá aquí estoy si desechas el yugo de opresión en otras palabras si haces un ayuno de opresión si desechas el yugo de opresión el dedo acusador y la lengua maliciosa haz ayuno de eso también si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche el Señor te guiará siempre te saciará en tierras secas y fortalecerá tus huesos serás como jardín bien regado alguien ha estado últimamente en el desierto como manantial cuyas aguas no se agoten tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño y serás llamado reparador de muros derruidos restaurador de calles transitables de esto se trata en nuestros proyectos de misericordia ya lo han escuchado en sus estudios de grupos pequeños del milagro de la misericordia hemos hablado sobre esto desde la primera semana el pastor Rick lo ha mencionado los fines de semana proyectos de misericordia de nuestro grupo de la vida de nuestro grupo no solamente hablar acerca de la misericordia y no simplemente salir del grupo pequeño diciendo eso fue bastante interesante sino hacer algo al respecto entrar en el dolor de las personas y en su sufrimiento a fin de poder aliviarlos y es por eso que hemos iniciado esta idea de proyectos de misericordia y estamos pidiéndoles inténtenlo piénselo un poco ¿qué pasaría si todos nuestros grupos pequeños nuestros 8 mil grupos pequeños se dieran a la tarea de hacer proyectos de misericordia piénselo un poco 8 mil grupos pequeños esas son al menos 40 mil personas si pones 5 personas en un grupo hay grupos más grandes ¿qué pasaría si 40 mil personas anduvieran sueltas en la comunidad haciendo actos de misericordia cómo cambiaría la comunidad cómo cambiaría el mundo y nuestros campus a nivel global cómo pueden cambiar las cosas cuando rompemos las cadenas de injusticia cuando traemos libertad a los oprimidos los oprimidos son las personas que han sido abandonadas que están descuidadas privados de sus derechos cuando ofrecemos cuidado a las personas sin hogar alimento a los hambrientos cuando llenamos nuestras bodegas nuestro banco de alimentos tanto que rebosa tanto que sobreabunda porque recibimos muchos alimentos cuando cuidamos a los ancianos y a los inválidos cuidamos a los huérfanos cuando extendemos la mano a los inmigrantes independientemente de nuestra política la política no tiene nada que ver cuando la iglesia entra en acción la iglesia ha sido llamada a hacer las manos y los pies de Jesús dejemos que los políticos se encarguen del resto pero debemos alcanzar a las personas que necesitan ayuda y la necesitan en el nombre de Jesús no solamente en nombre de nosotros mismos no solo porque somos personas amables sino que vamos en el nombre de Jesús mostramos amor en el nombre de Jesús y Jesús dice si hacen eso Dios dice a través del profeta Isaías si hacen eso entonces bendeciré su nación entonces los bendeciré como pueblo en otras palabras bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia si tus oraciones no están siendo contestadas entonces necesitas detenerte y preguntarte estoy poniéndome en la posición de recibir misericordia y la manera de ponerte en la posición para recibir misericordia es dando misericordia a los demás bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia servimos a Dios sirviendo a los demás esa es la única manera de servir a Dios sirviendo a las personas haciendo las cosas que Jesús nos pide que hagamos así que quiero retarte quiero animarte a que con tu grupo busquen un proyecto de misericordia piensen en algo que pueden hacer de hecho si tienen problemas para averiguarlo hemos creado una página web a la que pueden ir está aquí en la pantalla y también en tus notes así que no tienes excusas se me olvidó escribirlo ya lo escribí por ti está en su guía de estudio Rick está doblando al respecto saddleback.com barra diagonal mercy projects es muy sencillo saddleback.com barra diagonal mercy projects y cuando vayan a la página web lo primero que verán es un menú que dice selecciona el campus al que asistes así que selecciona el campus al que normalmente asistes y todos nuestros campus aquí en los Estados Unidos y nuestros campus internacionales todos tienen proyectos de misericordia en los que sugieren ¿por qué no te involucras con esto? puedes intentarlo y hay cientos de ellos puedes encontrar cientos de proyectos para tu grupo o puedes crear uno pero este es mi desafío a largo plazo inténtalo una vez y mira cómo te va habla al respecto cómo estuvo qué sentí cómo fue qué aprendimos qué nos asustó qué fue emocionante qué vimos a Jesús hacer a través de nosotros podemos hacerlo de nuevo y luego haz un compromiso de hacerlo durante un año cómo sería un año de misericordia nuevamente volvamos a nuestros ocho mil grupos pequeños ¿qué pasaría? solo aquí en el sur de California ¿qué pasaría en Hong Kong Stephen con tus grupos pequeños? ¿qué pasaría en Berlín Dave con tus grupos pequeños? si nuestra gente extendiera su mano en misericordia la mejor forma de mostrar misericordia es con alguien más Jesús siempre los envió al menos de dos en dos así que vayamos como grupo y extendamos nuestra mano a las personas que están en necesidad podemos cambiar el mundo nuestras oraciones pueden ser contestadas podemos recibir más misericordia de Dios sugiero que le tomemos la palabra a Jesús tomemos su desafío bienaventurados los misericordiosos serán tratados con misericordia muy bien estoy dispuesto a intentarlo a ser misericordioso Señor muéstrame lo que tienes hoy me serviría algo de misericordia quiero cerrar con la letra de una canción que me gusta tiene mucho significado para mí fue escrita por David Gate pueden verla aquí en la pantalla esta canción es una oración y mientras seguimos tu corazón nos lleva a los perdidos encontrar allí un lugar de alabanza no importa cuál sea el costo así que vamos a estar con los débiles dar lo mejor de lo nuestro a los menospreciados servirles con todo lo que tenemos Dios buscamos tu reino oremos juntos Padre te damos gracias porque nos has dado tu palabra que cuando seamos misericordiosos recibiremos misericordia Señor Jesús te agradecemos porque has venido para mostrarnos lo que significa ser misericordioso no solo decir cosas sino hacerlas ensuciarnos las manos extender nuestras manos y tocar a la gente tomar riesgos así que Señor hoy te pedimos tú dices que has venido a buscar y a salvar a los perdidos Señor puedes hacerlo a través de nosotros Señor hazlo a través de nosotros Señor mira a través de nuestros ojos y dinos que es lo que ves escucha a través de nuestros oídos y dinos que es lo que escuchas toca a las personas con nuestras manos háblale a las personas a través de nuestra boca ama a las personas a través de nuestras vidas Señor úsanos para tocar al mundo con tu misericordia oramos esto en el nombre de Jesús Amén